El Gobierno Autonómico junto a los partidos parlamentarios, CECALES, sindicatos, diputaciones provinciales de León y Palencia, la Asociación Española de Municipios Mineros y el Consejo Comarcal del Bierzo han constituido el Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León. Se han reunido en la localidad leonesa de La Ribera de Folgoso y el primer acuerdo ha sido el nombramiento de un comisionado. Y se ha propuesto Ana Luisa Durán, que como saben es la presidenta de Huracón, ha sido alcaldesa en Villablino, siempre ha estado claramente defendiendo los intereses de la minería y en eso también ha habido un amplio consenso. Este comité llevará a cabo el seguimiento de las actuaciones ejecutadas en estas zonas mineras y pondrá en marcha nuevos proyectos como los dos que ha anunciado la Consejera de Economía y Hacienda. Hay un proyecto relacionado con la biomasa, del que pronto tendrá noticia. Hay otro proyecto importante que es apoyarle a Itariegos, porque creemos que si se apoya esta estación de esquí va a ser dinamizadora de la actividad. Son dos grandes proyectos que espero que en breve se puedan poner en marcha. En cuanto a la defensa de la minería del carbón, la Junta de Castilla y León aglutina sus reivindicaciones al Gobierno Central en tres ejes. En primer lugar estamos reivindicando que se firmen ya esos convenios para la reestructuración de las comarcas mineras. Convenio marco del que después va a colgar algún convenio específico, como es el caso, y está incluido, la restauración de la hollera vasco-leonesa. En ese sentido ya le apremiamos al Gobierno para que lo firme ya, así se lo he concretado al Secretario de Estado, se lo he dicho. La segunda línea de trabajo es que convoquen ya las ayudas adicionales que había para la minería del carbón, que eran 10 euros por tonelada, y que aprobó ya la Comisión Europea. Es un Gobierno en funciones, pero eso entendemos que es una actuación urgente, que debe ser convocado ya. Y la tercera línea de actuación que se le está pidiendo al Gobierno es que respete el hueco térmico que estaba contemplado para el carbón nacional en el marco de actuación de las comarcas mineras 2013-2018, que era un hueco importante del 7,5%. Eso, bueno, pues que yo no sé cómo lo pueden hacer, pero evidentemente lo tienen que respetar. La Junta también se reunirá con las empresas demandantes de carbón para pedirles que compren esta materia prima en el territorio nacional necesario para la supervivencia de las zonas mineras.